Un requisito previo para avanzar en el proceso de ratificación del acuerdo comercial renegociado entre Estados Unidos, Canadá y México en Estados Unidos era el veredicto de la Comisión Internacional de Comercio, que es una agencia federal independiente y bipartidista que ofrece su expertiz comercial a los poderes ejecutivo y legislativo en este país. Y ese veredicto es que este nuevo acuerdo renegociado ya impulsaría la economía estadounidense en 0,35% o le agregaría 68.200 millones de dólares, crearía 176.000 empleos y todo esto en el sexto año de implementación. Habla de aumentar las exportaciones a Canadá en 19.100 millones de dólares y a México en 14.200. Aumentarían también las importaciones estadounidenses en 19.000 millones de dólares si son desde Canadá y en unos 12.400 millones si las importaciones ya son de México. Sobre el sector automotriz, que es uno de los más difíciles o fue uno de los más difíciles en la negociación, la agencia encontró que se crearían 28.000 empleos, pero dijo que el riesgo de perder empleos por costos de producción más altos existen y también el riesgo de menos ventas de vehículos. Ojo que los 28.000 empleos que cita la agencia contrastaron con los que calculó el representante comercial estadounidense en otro informe al decir que se crearían 76.000 empleos y se abriría un potencial de nuevas inversiones en Estados Unidos superior a los 30.000 millones de dólares. Ese es parte de lo que es este informe de esta agencia. Ya se cumplió este paso previo entonces a lo que es el proceso ya legislativo. Voy con Antonio Ortiz Menex, negociador comercial del NAFTA original y asesor senior en Albright Stonebridge Group desde Washington. Gracias por estar con nosotros en un viernes como hoy, que mucha gente está prácticamente descansando. Tú esperabas en términos de las dimensiones en números, Antonio, algo más, algo menos que lo que ya proyectaron. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Mira, yo diría que no hay ninguna sorpresa en los resultados del estudio. El Tratado Libre de Comercio América del Norte lleva un cuarto de siglo operando. Entonces, los efectos de ajuste ya se dieron. Las estimaciones, por lo tanto, pues están dentro del rango de lo esperado. Relativamente poca creación de empleos. Lo importante, Gaby, es que se crea certidumbre para la inversión y para el comercio en la región. Yo creo que más que el comparativo de si se crean más o menos empleos, porque el efecto iba a ser menor, lo importante es que brinda certidumbre. Imagínate si no tuviéramos este acuerdo. Exactamente. Es decir, que el valor más importante es que da certeza porque hay continuidad con las operaciones bajo las reglas del acuerdo trilateral, aunque algunas modificadas. Así es. Yo creo que el gran valor es que podemos pasar del Telecán al T-MEC, como le llamamos en México, y eso le da un horizonte temporal de mediano y largo plazo a los inversionistas para seguir invirtiendo en la región. ¿Y qué me dices del capítulo de los autos y la diferencia que ves en los números? Aunque son pocos, porque igualmente este es un sector que ya se ha desarrollado muchísimo en México, por ejemplo. ¿Lo que tú esperarías o lo que viste de las cifras del USTR y del ITC? Mira, hay dos perspectivas. USTR, como mencionas en tu reporte, estima la creación de unos 70 mil empleos y el ITC de unos 28 mil empleos. Entonces, pudiera parecer una diferencia grande, pero en Estados Unidos hay más de 7 millones de empleos relacionados con la industria automotriz. Entonces, estamos hablando que sí es del punto 5 por ciento o del punto 8 por ciento. O sea, en el conjunto no es mucho. Lo importante va a ser cómo se utilizan estas cifras en los debates en el Congreso de Estados Unidos. Y por lo tanto, la pregunta es si ayuda o no a la causa de la administración Trump para su ratificación o le da herramientas a quienes entre los demócratas o los propios republicanos, porque hay algunos que no lo quieren. Mira, yo creo que sí les da herramientas, porque en primer lugar, a la administración Trump. En primer lugar, aunque las cifras son modestas, se puede decir que va a tener un impacto positivo sobre la creación de empleo. Número dos, va a aumentar el empleo en la industria automotriz, que es política y simbólicamente muy importante para la administración Trump. Y algo que quisiera yo agregar, se estima que va a haber menos inversión estadounidense en manufacturas en México y más inversión estadounidense que se quede en Estados Unidos. Y eso le va a gustar a los republicanos y en particular a Trump. Ahora, hay otros temas que no están claros qué va a pasar con ellos. Me imagino el capítulo laboral, me imagino lo que preguntamos la última vez que platicamos con Kenneth Smith Ramos, el tema de la solución de controversias. Mira, yo creo que este sí va a ser un tema de debate álgido. Y hay dos asuntos que creo que es importante separar. Por un lado, los compromisos que asume México, dentro de los cuales está cambiar algunas leyes sobre relaciones laborales en México. Y lo segundo, cómo se asegura el cumplimiento con esos compromisos. México está haciendo lo que quedó de hacer, de cambiar las leyes. El tema ahora es si con los instrumentos que tiene el T-MEC se puede asegurar el cumplimiento de estos nuevos compromisos. Y hay muchos observadores que dicen que el mecanismo es relativamente débil y no es suficiente para asegurar el cumplimiento, Gaby. Entonces, ¿ese va a ser un punto de fricción en el legislativo? Bueno, sin duda va a ser uno de los grandes temas a debate. Cómo asegurar que México cumpla con sus acuerdos laborales sin tener que reabrir o renegociar el acuerdo. Ahora, hay otra gran pregunta y es en este ambiente político que se está respirando desde que se divulgó el informe Mueller sobre la interferencia rusa en la elección estadounidense. Muchos se preguntan cuánto el enfoque de los demócratas va a ser este aspecto del informe y cuánto va a retrasar el resto de los temas en la agenda que están pendientes. Uno de ellos, la ratificación del USMCA. ¿Qué ves tú? Mira, evidentemente es interesante que hayan salido los dos reportes el mismo día. Yo creo que quien tiene aquí el papel clave es Nancy Pelosi, la representante de los demócratas en la Cámara Baja. Si bien hay un proceso que se llama de fast track para dar cabida a un debate efectivo y que se vote sí o no, sin posibilidad de enmiendas, ella tiene la facultad de decidir cuándo se presenta el acuerdo, si se presenta o no se presenta a votación. Entonces, yo creo que el cálculo político de Nancy Pelosi va a ser absolutamente determinante para el futuro del T-MEC. Bueno, pues vamos a ver cuándo es la fecha y tenemos el calendario abierto para ponerle ahí con el lápiz. Gracias, un gusto saludarte, Antonio. Gracias, Gaby.